Música Empiezo a tocar, todos quieren bailar Música Llega mi chica, se acerca a mi Todos quieren cantar así Ven a mi rancho a festejar Ven al granero a bailar Los padrinos, los sobrinos Los amigos y los vecinos Llegan a mi rancho a festejar Todos quieren bailar Música Cuando llega el verano yo me pongo a cantar Miro el cielo azul y la luna a brillar Saco mi violín y empiezo a tocar Todos quieren bailar Llegan los niños, quieren jugar Sobre las camas se van a brincar Llega la abuela a regañar A todos manda a bailar Y hasta en la biblia para cenar Hacia el granero se van a cantar Llegan a mi rancho a festejar Todos quieren bailar Oh yeah Música Cuando llega el verano yo me pongo a cantar Miro el cielo azul y la luna a brillar Saco mi violín y empiezo a tocar Todos quieren bailar Cuando llega el verano yo me pongo a cantar Miro el cielo azul y la luna a brillar Saco mi violín y empiezo a tocar Todos quieren bailar Música 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 Cuando llega el verano yo me pongo a cantar Miro el cielo azul y la luna a brillar Saco mi violín y empiezo a tocar Todos quieren bailar Todos quieren bailar Todos quieren bailar Música 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 Música